La historia de una amapola La historia de una amapola que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos Dicen que la vio el almendro, dicen que la vio el olivo Dicen que la vio la luna por en medio de un camino Y el lunes por la mañana es el lunes de envío Dicen que bajo del cielo por la virgen del rocío Acariciándole el pelo La historia de una pastora que salió de su cortijo Que salió de su cortijo La historia de una pastora que salió de su cortillo, la historia de una pastora que salió de su cortillo Que salió de su cortillo y se enquebió a la amapola que escapó de entre los trigos Con la que estaba jugando el divino pastorcillo Y al destaparle la cara con las luces de la aurora, dicen que grita el gentío Tenemos una pastora que es la virgen del rocío La historia de una paloma que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos, la historia de una paloma Que bajó desde los cielos La historia de una paloma que bajó desde los cielos Que bajó desde los cielos Dicen que la vio una estrella, dicen que la vio un lucero Dicen que la vio la noche bebiendo en un arroyuelo Y el lunes de romería cuando ya el calor aprieta La vieron por la mañana Arriba de la carreta de la hermandad de Triana La historia de un armonteño que salió de cacería Que salió de cacería La historia de un armonteño Que salió de cacería La historia de un armonteño Que salió de cacería Que salió de cacería Dicen que vio a la pastora Más hermosa todavía Que la flor de la azucena Y la luz del mismo día Queriendo saber quién era Pregunto y sintió Que lo veo mudo y frío Yo soy la madre de Dios Y la viréis del rocío